Varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, Podemos y los independentistas han aprobado medidas que persiguen a los propietarios de viviendas. Una de ellas es Baleares, dirigida por la socialista Francinar Mengol, que permite la expropiación forzosa del uso de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores. De hecho, esta misma semana ha anunciado la expropiación de 56 casas de bancos, fondos y promotoras. La legislación de País Vasco y de Navarra también contempla la figura de la expropiación forzosa en viviendas vacías, mientras que Aragón, dirigida por el socialista Javier Lambam, está estudiando incluirla en la nueva ley. La comunidad valenciana de Ximopuig también ha regulado en materia mobiliaria, permite la expropiación forzosa en caso de desahucios, siempre que la vivienda esté hipotecada. Y otro de los grandes ejemplos de expropiación es Cataluña, que tiene varias leyes de emergencia en materia de vivienda. En el caso de Barcelona, la alcaldesa Dacolau ha expropiado viviendas a bancos y ha amenazado en repetidas ocasiones a los grandes propietarios con quedarse con sus viviendas si no las destinaban a alquiler social. La expropiación a grandes tenedores es una de las obsesiones de Pablo Iglesias, que quiere incluir en la futura ley de vivienda que en estos momentos se está negociando con su socio de gobierno y que además ha abierto una nueva grieta entre ambos.